¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo más o menos lo que se puede decir una lista de los personajes o los seguidores, en este caso, que son lo que a mí me gusta decir seguidores especiales. ¿Qué tienen de especial? Pues más que nada lo más importante es que creo que no mueren o no envejecen, mejor dicho, sí los puedes matar pero no mueren por causas naturales, por así decirlo. Otra cosa es que esta forma solamente es exclusiva de un solo seguidor, es decir, no puede haber dos seguidores iguales a este y no tienen como que formas alternativas como las demás formas. Solamente es una forma y solamente puede tenerlo un... o sea, solamente puede haber un seguidor con esta forma a la vez. Vamos a empezar con aquel que espera. ¿Cómo podemos desbloquear esta forma? ¿Fácil y sencillo? Bueno, no es cierto, no es fácil y sencillo. Lo que tenemos que hacer es pelear contra este jefe. Hay dos formas, pelear contra este jefe, que es el jefe final, perdón por los spoilers. ¿Cómo vamos a pelear contra este jefe? Pues después de derrotar a Leshi, a Getega, a Galamar y a Shamura. Lo que tenemos que hacer es que al derrotarlo tenemos que perdonar su vida y de esta forma se va a convertir en un adepto de nuestra secta. Esa es una forma. La otra forma es si nosotros no lo perdonamos la primera vez que lo jugamos, podemos conseguirlo de este nuevo personaje que es esta deidad que viene junto con el DLC. Lo que tenemos que hacer es volver a cruzar todas las zonas, que es donde otra vez peleamos contra Leshi, Getega, Calamar y Shamura. Una vez que hacemos esto, vamos a encontrarnos con esta deidad y simplemente nos va a regalar esta forma. Va a ser como un regalo. Y hablando de pelear contra estos jefes, pues en este nuevo DLC, al derrotarlos nuevamente a estos jefes, los vamos a poder adoctrinar y que sean parte de nuestra secta y ahí van a estar junto con nosotros, siendo felices y contentos alabándonos, ¿verdad? ¿Quiénes son estos personajes? Pues ya lo comenté. Leshi, Getega, Calamar y Shamura. Y la verdad es que están muy bonitos. Y los últimos dos son los gatos que precisamente pelean contigo antes de pelear contra el jefe final. Estos gatos son Val y Aim. ¿Cómo conseguimos estos personajes? Tenemos que encontrar un collar en específico que nos va a dar esta deidad, este nuevo personaje. Va a ser un collar creo que de luz y el otro se llama collar de oscuridad. ¿Qué tenemos que hacer? Darle un collar a un seguidor y ese seguidor que recibió ese collar tenemos que sacrificarlo. Cuando lo sacrifiquemos, obviamente va a morir, pero nos van a entregar, dependiendo a qué collar estemos usando, nos va a entregar uno de estos dos personajes. Con estos dos es lo mismo. Solo que, por ejemplo, Val es con el amuleto de la luz y con Aim usamos el amuleto de la oscuridad. Ahora, ojo, hay unas misiones que podemos hacer con estos personajes, con Val y Aim. De hecho, probablemente ya hay un video sobre esta misión, que es reencontrarse con su madre, que es Forneus, esta gatita negra gigante. Si ustedes cumplen ese reencuentro, ya no van a regresar estos dos adeptos a nuestra secta. Entonces, como quien diría, es posible tener un total de 7 adeptos especiales, pero puede reducirse a 5 adeptos especiales, ya que estaríamos entregando a Val y a Aim. Y, solamente para que lo tengan en cuenta, si no quieren perder a estos seguidores, pues simplemente no hagan la misión. No pasa nada si no hacen la misión, pero para poder conseguir todas las reliquias en el juego, es necesario hacer esta misión. Entonces, pues ya es cuestión de prioridades o de qué es lo que les surja más, si tener todas las reliquias, que yo me iría más por ese lado, o tener a los 7 adeptos especiales. Ya depende de cada quien. Y, pues bueno, gente, estos son los 7 adeptos especiales que podemos encontrar y tener en Cool of the Lamb. Espero que este video les haya servido, les haya gustado. Si fue así, ya saben, pueden dejarme un like y suscribirse al canal para ver más contenido de este tipo. Yo soy Brando y nos vemos en el próximo video. Chau!